Volvemos a la línea de la Concepción. Saben ustedes lo que pasó ayer en la playa de la Tunera, en las revueltas que siguieron a la llegada de los dos fallecidos en el mar. Todo apunta a que pudieron estar transportando combustibles a narcolanchas cuando sobrevino el hundimiento. Y volvemos a la línea porque queremos recuperar esas imágenes que están dando que hablar, imágenes en las que se puede ver cómo agentes de la Policía Nacional, guardias civiles y sanitarios intentan salvar las vidas de estos dos hombres que habían sacado del mar. Nos dicen que estas maniobras de reanimación duraron aproximadamente 45 minutos. Recordemos que los disturbios por parte de grupos de vecinos tuvieron su origen en lo que ellos consideraban que era de jadez de los cuerpos de seguridad porque decían que no habían asistido a estas personas. Tal como se puede comprobar aquí, justo todo lo contrario. Gracias.